Ahora ya la ciencia está consiguiendo que juntando células diferentes te salgan pichón y paratón Un laboratorio ha juntado células de un atún muy grande y una cebolla y ya el atún sale encebollado Yo no me sorprendo de esos adelantos porque se ve una que desde chica se le notó Conozco el orillen de ros y de palma Seguro, seguro que son dos células de un mon Vanos los chaves, van a cruzarlo con Michael Jordan Y va a salir un niño negrito con la cabeza así de gorda A la veneno ya le sacaron que la dejen para metérselo intravenoso Al padre a Pelé La Pantoja también la han querido cruzar con María del Monte Va a tener una niña con cara muy linda Y la voz de un hombre Y con quien cruzarán a Don Jordi Puyol Eso nadie lo sabe Yo cruzaba al gallo en la vía del tren Y que lo corriera el ave Me dijo mi niña, mi papayito Miró al Tamagotchi que yo me voy por el colegio a una cruz Y no vea el día que me dio el bichito Contó y todos los puertos del Tamagotchi y del fulano que lo inventó Empezó a pitarme, se me puso malo La barriga suelta y quise darle una cucharada Miró al Tamagotchi y sale una frase Lo siento pichita, yo soy aléjima al brinpera Llamé a un taxi y lo llevé para la residencia No vea que con la más horrorosa Y el Tamagotchi metió en urgencia Con los Tamagotchi mitando a una Y aprovechó para decir gracioso Ya marca los Asuna Le dieron protector, pero no mejoró Tenía muy mala cara Del frío que le entró Le tuve que comprar un plurífero en Sara El vicio se murió Ya mi niña volvió No vea que papeleta Se me puso a llorar Porque quiso tirar La ceniza en la caleta